El hada perdida. Había una vez en el bosque encantado, un hada llamada Aurora, que siempre estaba distraída. Un día, mientras volaba jugando con las mariposas, se perdió. Sus amigos, el duende Chispín y el conejito Saltarín, la buscaron por todas partes, pero no la encontraban. Aurora estaba asustada, pero decidió no rendirse. Voló en busca de ayuda, pero ¡oh no! Se encontró con el malvado Troll Tronchón. Te tengo ahora, hadita perdida, gritó el troll con una sonrisa traviesa. Pero Aurora no perdió la esperanza. Con ingenio y valentía, le dijo al troll, ¿sabes qué? Te contaré un secreto mágico si me dejas ir. El troll intrigado la soltó. Aurora le susurró al troll el secreto mágico de la risa que lo haría reír sin parar, y el troll comenzó a reír tan fuerte que rodó colina abajo. Qué divertido fue ver al troll reír sin parar. Aurora finalmente encontró su camino de regreso a casa gracias a la ayuda de sus amigos y el secreto de la risa. Todos en el bosque encantado celebraron su regreso con una gran fiesta. Moraleja, aunque te sientas perdido, nunca pierdas la esperanza ni el ingenio. La risa y la amistad pueden ayudarte a superar cualquier obstáculo.